No sé si tú piensas en mí como lo hago yo En ti recolando como yo te comía todo No sé qué es esta hora Sola moviendo la cara Bebiéndole un cola No sé si tú piensas en mí como lo hago yo En ti recolando como yo te comía todo No sé qué es esta hora Sola moviendo la cola Bebiéndole un cola Me tuve que ir de gira Pero siempre yo me acuerdo